Para presentar un poquito la actividad misionera, los apóstoles de la Divina Misericordia desde mis ocho años hasta. Con mucha alegría estamos viviendo esta misión aquí en México. Con mucha alegría, una gran emoción celebrar, oficiar la misa en la Basílica de Guadalupe. Entonces, mi corazón está muy, súper agradecido. Sí, estaba contento como un niño de oficiar la misa en la Basílica de Guadalupe. Algo de una gracia que de verdad uno no merece. Bueno, el sacerdote es un don grandísimo. Y con la nuestra actividad, con nuestro camino que estamos haciendo, el camino como apóstoles de la Divina Misericordia. Esas nueve años de camino. Hemos celebrado ahora en Asís ocho congresos internacionales. Y estamos preparando el primer, el primer congreso de los apóstoles de la Divina Misericordia que nos gustaría hacer en México. Hemos ya organizado como apóstoles un congreso en Brasil, un congreso en Puerto Rico, 18 congresos en Italia, un camino muy largo. Pero ya muchos años que, gracias a Dios, estamos caminando en comunión con la Virgen de Guadalupe bajo su protección. Y gracias al camino que hicimos en 18 años, bueno, hemos, claro, abierto, tenemos nuestras obras, tenemos una misión en Brasil ya muchos años. He empezado a trabajar en Brasil en el año 2008. Y después, hoy en día, tenemos una misión en Etiopía, en África. Y el fruto del último congreso en Italia fue la abertura de una nueva escuela, un jardín, como se llama Kite, ¿cómo lo llaman usted? Kite. Kite, para niños en Albania. Es un mes bendecido porque hemos, ahora, unos cinco días, hemos recibido el reconocimiento también de otro obispo, obispo misionero en Albania, que nos acompaña en este camino ya desde seis años. Y con mucha alegría quiero compartir este momento con ustedes, también presentando las personas que ya desde años acompañan el camino de evangelización en México. Y agradeciendo las personas que están aquí presentes y también diciendo lo que es el papel, el deseo de la misión. Es organizar un congreso aquí en México y también continuar con los retiros en la Escuela de María, la Reina de la Paz. ¿Por qué? Porque después de muchos años he entendido, encontrando, claro, viviendo en Mijugorje, mil y mil peregrinos, he entendido que los peregrinos no conocen la espiritualidad de Mijugorje, no conocen la espiritualidad de la Reina de la Paz. Y es una espiritualidad muy, 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 muy rica, riquísima. Y entonces es importante que los peregrinos puedan conocer mejor esta espiritualidad a través de los mensajes que son comentarios a la Sagrada Escritura. Entonces ustedes saben que ya hemos organizado cuatro retiros por América Latina y dos retiros para Italia, seis retiros. Y, claro, tenemos colaboradores que han colaborado en estos retiros. Entonces quería también presentar a las personas que están colaborando ya desde muchos años para los retiros. Agradeciendo también para esta misión, Mari Carmen Barbosa. Gracias. 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 Y, importante cuando hay colaboradores que creen en el proyecto. que abrazan el proyecto. Después, bueno, hemos empezado esta idea de abrir una página de Facebook y un canal de YouTube. Hoy este canal de YouTube tiene como 55.000 seguidores y la página más de 750.000 personas, que realmente son mucho más porque cada mes tenemos la estadística y sabemos que más de 1.500.000 personas, 100.000 personas acompañan la página donde hay la nuestra espiritualidad. La espiritualidad, entonces, San Juan Pablo II, ahora que voy a hablar, hacer una conferencia sobre este, claramente los mensajes de la línea de la paz, la escuela de la Divina Misericordia con Santa Faustina Covasca, la colonia de la Divina Misericordia, todos los días el rosario, la bolina, subiendo la bolina de las abadiciones, y la página, si tenemos también un sitio web, sitio web, ¿no? Se llama, ¿no? Se llama, www.misericordia.com. Tenemos dos sitios, también es www.misericordia.org. El más actualizado es el .com. Al web, los indicamos para que también sepan más de los apóstoles de la Divina Misericordia. Este sitio web nació, la idea nació y la realización fue hecha, también la abertura de la página de la Divina Misericordia en español del canal de YouTube y del sitio web, fue hecha, y en un día, yo digo, gracias a Dios que me escucha, que cuando llegan de la Divina Misericordia, se me escucha, podemos leer de la Divina Misericordia. Y me acuerdo como, bueno, me escuchó Maricarme diciendo a Maricarme, continuamos a hacer los retiros de la Divina Misericordia en la Escuela de María, y ella, que tiene como mujer un corazón muy abierto, ha entendido que es una misión muy importante, acompañar pericolos de la Divina Misericordia, ocho días de formación con Vigo, con Marino, también con los conferencistas que invitamos. Y la idea nació, eh, toda la realización del sitio web, fue hecha, eh, gracias a Lili, que era la experta de, eh, eh, o fundadora. Gracias. 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 Entonces hemos abierto el sitio web, hemos abierto la página, eh, Facebook, hemos abierto el canal YouTube. Pero, claro que necesita siempre personas muy preparadas, claro, porque hoy necesita, eh, personas preparadas. Entonces, la providencia también envió Flor para desarrollar, para desarrollar la página, para desarrollar el canal YouTube, haciendo novenas, eh, y, eh, y después poniendo, por ejemplo, todas las que tenemos hoy un archivo donde hay todas las conferencias que hicimos en la Escuela de María. Eso, de verdad, es una riqueza única, porque tenemos 36 conferencias y más, eh, que están en el archivo, dólares, así,field, con el canal YouTube, o la misericordia en español. Y todo y todo el trabajo que ella hace que es un trabajo increíble, porque es un trabajo en poner, eh, Evangelio del Domingo, el Diario de Santa Faustina, Cochita, Concepción Caprera, Los Pestaques, el Rosario, es un trabajo muy, muy, muy largo y tenemos como colaboradores, colaboradores en Brasil, en España, en México, solo por la parte social, hasta hoy tenemos 16 colaboradores que trabajan desde la mañana hasta la noche porque a veces el tiempo necesita mucho tiempo para hacer esto. Entonces quería con mucho gusto presentar, agradecer a ustedes por vuestra presencia, presentar a todos los colaboradores y claramente invitar cada uno de ustedes a continuar este camino para profundizar la espiritualidad de la Reina de la Paz. Los retiros en Medjugorje son retiros abiertos porque nosotros transmitimos todos. Entonces, ¿la persona puede participar? Bueno, si no puede participar, para varias razones, puede seguir todo el congreso, todo el retiro a través de nuestro canal Medjugorje Misericordia, en español Facebook y Medjugorje Misericordia en español YouTube. Entonces, así alcanzamos mil y mil y mil personas. Es una gracia. Entonces, gracias Ana por tu presencia, de toda tu familia. Gracias Flor por tu presencia, por tu colaboración. Gracias Lili por tu presencia. Gracias Maricarne por tu presencia. Gracias Maricarne por tu presencia. Gracias Maricarne por tu presencia. Entonces, la misión. La misión, decía a punto San Pablo, yo digo, caritas Christi urge a nos, ¿no? Donde se dice, misericordia a Christi urge a nos, ¿no? Donde se dice, misericordia a Christi urge a nos. Cioè nos empuca, ¿no? Empuca a nos. Entonces, la misericordia de Cristo nos empuca. Lola, gracias por vuestra presencia y muchas bendiciones. Gracias. La palabra también de todo mi plazo, Maricarne. Bueno, en primer lugar, vamos a agradecer al Padre Francisco que nos vino a visitar acá desde Mendugorje. Nos vino a traer Mendugorje a México. Y bueno, cada uno de nosotros debemos de hacer Mendugorje en México. Hay que trabajar mucho en nuestra conversión. Ahorita que he tenido la oportunidad de estar con él en una semana, que no saben lo que he aprendido. Las cosas que veo que tengo que incorporar en mi vida. Ayer tuvimos la suerte de estar en Lisayuca con Ana. Perdón, Lisapalapa con Ana. Nos llevó a un centro de chicos que están de la calle, que además tuvieron adicciones y están en recuperación. Y tuvimos con ellos como tres horas de oración. Y bueno, al Padre me decía, es que aquí está el reino de los cielos. Entonces, como digo, bueno, ¿qué lejos estoy? ¿Dónde acercarme más hacia el reino de los cielos? Entonces, que el triunfo del corazón inmaculado viese en cada uno de nuestros corazones. Yo les agradezco a todos los que están ayudando a la misión del Padre. A los que me ayudaron a organizar esta misión. Bueno, a Ana, cosa que estuvo al pie del cañón. Y se encargó del Padre, de todo lo que podía pasar o no podía pasar. Todos los que organizó dos encuentros acá. También a la familia Vázquez-Bretón, que organizaron los encuentros y nos dieron una comida muy rica en Querétaro. A la familia de Pachuca, de Yolanda, Yolanda Ramírez. A la familia Casillas y a Celina, que están organizando el encuentro en Jalisco, en Capilla de Guadalupe. Al Padre Rolando, que no está aquí. Si los invitamos, pues no pudieron venir. Al Padre César, que están organizando el encuentro en Tlaxcala. Van a inaugurar una iglesia. El Padre va a poner una primera piedra de una iglesia en honor a María Reina de la Paz. Entonces, vean todos los frutos que vienen de Mesurgo. Muchas, si no, yo creo que todos ustedes los conocí por la Virgen. En realidad, nadie lo conocía antes. O los conocí rezando afuera de 40 días por la vida a mi querida amiga Pichi, que es la directora de la Colonia Roma. Aquí hay varios de 40 días por la vida, que es un movimiento precioso y asiable. Los conocí en la pandemia, a Lourdes, que la conocí cuando éramos chicas, pero a ella la comencé a dormir a misa en pandemia, que estaban todas cerradas. Anita, del Ejército de María. A nuestro amigo Ricardo, que estaban todos los retiros que yo estaba en misa. Ahí nos conocimos. A los peregrinos que vinieron con nosotros, que ya son mis hermanos. O sea, a los Fernández, ¿no? Y todos los demás que vinieron a Meduoria, a Flor, que me la presentó el Padre, a Lili, que la conocí porque me dio un cuadro. Todos ustedes, Juanita, no quiero que falte ninguno. Marcela, Ailda, no quiero que falte ninguno. Todos están cerca de mi corazón. Todos están unidos aquí al Padre en el amor a la Virgen María. Y sobre todo, pues, gracias a Piki, a todos por posar. Ya, te tendría que decir mesa por mesa, una por una. Entonces, sigamos colaborando en el triunfo del corazón de la Virgen María y en el trabajo del Padre. Muchas gracias. Gracias. Una última, me faltó toda la coordinación, la logística, que es lo más importante. Ailín, que nos preparó esta deliciosa comida, los boletos del Padre, los traslados, Oscar, que está transmitiendo. Este, bueno, Ailín, sin ella no se hubiera podido realizar este retiro. Ella es, pues, la principal, no se ve, pero es la principal colaboradora del Padre Ailín. Su hija, Valentina, Nancy, que inscribe a todos los peregrinos. Me ayuda en eso. Un tra, que está transmitiendo. Carlos, que nos está llevando en el coche. Salvador, que trae a la Virgen y los de tres de otro lado para otro. Hay mucha gente detrás que ha ayudado en todo esto. Muchas gracias a los de la logística. Y le dejo la palabra a Lili, que está encarada de las páginas. Hola, soy Lili, yo soy Lili y he estado hablando con el Padre desde el año 2017. Y, bueno, ven que ahorita está diciendo Mariana que todos los conoció a través de la Virgen. Y así como dice la Palabra de Dios, que donde dos o más se reúnen en mi nombre estaré yo, estemos seguros que ahorita aquí está nuestra Madre Santísima de Jesús, que son inseparantes del Siento Santo y el Padre. Y entonces, soy súper contenta porque para mí es ver como un alma, ¿no? Como el Padre Francesco, que entregó su vida a la Virgen, a Jesús y a María, ¿no? Que se puso como un instrumento todos los frutos que ha dado, ¿no? Y los frutos que ha sembrado en tantas personas alrededor del mundo. Y ahorita, pues, estamos aquí, nos invadidos por su luz, que emana la luz de la Virgen. Y que ella misma nos llama, cada uno de nosotros, a también ser luz, ¿no? Entre más chiquitos nos hagamos más grande la Virgen y su llamado y su escuela, de los mensajes, de la importancia de los mensajes, que es en estos momentos más importante que nunca, porque, pues, todas las personas ya dicen, estamos en un tiempo de María y en un tiempo de los mensajes. La importancia. En uno de los mensajes, la Virgen decía que ella viene pidiendo el permiso al Padre, desde el cielo hasta la tierra, para darnos estos mensajes. Y aún así, no le hacemos caso. Aún así, no nos convertimos de corazón. ¿Y cuál es la importancia y la urgencia? Porque hay mucha gente que podemos alcanzar en nuestro ámbito, ¿no? Y ayudar ahorita a este movimiento, yo creo que es de suma importancia, de salvar almas por los tiempos que estamos pasando. Entonces, yo creo que el abrir nuestro corazón y el agradecer, ¿no? De que estamos tocados ahorita por esta luz que nos mandó María con el Padre Francesco, nos mandó de regalo a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros nos abramos ese corazón y acariciamos ese regalo y que María nos quiere decir ahora. Y también ver cómo podemos nosotros, cada uno con un granito de arena o con una montaña, como cada quien pueda, ayudar a la obra de María. Que ella en cada mensaje dice, Gracias por haber respondido a mi llamado. Así que nos está llamando. Y es como muy importante, este, para ahora que viene el Congreso y que vienen los retiros, pues cada quien como podamos, mucho o poco, será muy agradecido por nuestra Madre Santísima, ¿no? Que tenemos ese privilegio aquí en México de tenerla y ahora más que viene renovada de Međugorje a decirnos estos mensajes de vida que nos dan vida cada día en nuestra, en nuestro día a día. Entonces, usted es lo que le quería decir. Muchas gracias. También trabajando, ¿eh? Con la visión con... Ya nos sigue trabajando desde ahorita. No, es un regalo que el Padre le ha dado a la Virgen de Jehová y se ha reconocido al Padre en esta maravilla de su misión. Y la verdad es que la Virgen pone corazones y un misión, ¿no? Y es un gusto trabajar, poder colaborar con el Padre en cada una de las actividades que nos ha puesto y que me ha permitido conocer personas maravillosas que han hecho posible todo este movimiento y ver cómo es un movimiento de la Virgen de Jehová y demás. Entonces, muy agradecido a poder, por dar mis oportunidades, poder colaborar con él. De poder permitirme porque sabemos que todos los sacerdotes son un regalo maravilloso. En especial para mí es un regalo. Es un regalo para colaborar con el Padre. Gracias. Gracias, gracias por visitarme también a tu proyecto. Gracias por... Bueno, muchas gracias. Tenía ganas de conocerte. Muchas gracias. Y eso, pues, necesitamos un amor de nuestro temoramiento de este. Gracias, gracias, gracias. Está naciendo otro apóstol. ¿Cuántos faltan? Gracias. 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 Gracias a todos. También gracias a la familia que colabora muchísimo, la familia de Ana, su esposo Antonio que está cuidando de los niños en casa, entonces, bueno, el cuarto que está llegando, entonces gracias. Gracias. Y también Maricarme, su familia, porque Maricarme ahora es tuve en Asís, también con su esposo, que también lo agradezco mucho, José, también los niños, su niña, Maripaz, que estaba también en Asís, ha participado con el Padre Jesús también, que, bueno, murió su sobrino ayer, si no estaba con vosotros hoy, entonces gracias, gracias, gracias a todos. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias a usted, Padre, lo que es nuestro privilegio, es nuestro. Muchas gracias y bienvenido a mí. Gracias. 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 Desde un año... Desde un año tenemos una casa en Michigoy, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, esta casa con peregrinos del amor, tenemos con el marido en su comunidad, tenemos esta casa y después de doce años esperando, me acuerdo en 2010, quería la casa en Michigoy, pero no era el tiempo. Esperando doce años y después llegó esta casa después de doce años, ¿verdad? Sí, no, trece años, porque llegó en abril, enero de 2023, entonces esperado trece años y ahora tenemos la casa también en Michigoy, por 35 años que fuimos con Michigoy. Gracias por ver. Bueno, desde súper de 35 años llegó a casa. Gracias por ver la cuenta. Gracias.